Federation Screen. Our Federation will grow stronger while members maintain good cohesion. When a new member joins our Federation, some cohesion is lost. Assigning Envoys to the Federation will improve cohesion. As our Federation grows stronger, we unlock perks that increase our mutual benefits. Federaciones. No sé dónde era eso. Bueno, repare el juego. Y ahora tengo por fin los iconos que me faltaban aquí arriba. Esta que tenía... ideologera. Buenos investigadores, la verdad. Vale. Crecimiento de población. Comercio extraterrestre. Y... Voy de aquicultura. Bueno, voy a tirar por hasta, pienso ya. Vale. Y... El sistema sondeado. Y... El sistema sondeado. Ya está haciendo lo más a estalar. Vale. Y el mapa era con la M. Ok. Ah. No es tan grande como pensaba. Esto parece un agujero negro, ¿no? Bueno, estaba pensando... Bueno, varias cosas. Primero... Eh... En el sistema natal. Igual debería sacar la flota. Y usarla para esperar un poco. Vale. Vale. Con control 1. Monté. Un atajo extra. Ah... Vale. Realmente este va a ser el 2. Y seguramente... Buah. No recuerdo cuál estaba puesto como 1. Bueno. Da igual. Ya lo recuperaré. Eh... Vale. Por un lado, movilizar a estos para esperar un poco. Entonces... Aquí tengo científico y consultor. Aquí no vi nada. A lo mejor debería meter por aquí. Pero bueno. Viendo que por aquí se acaba esto. No debería haber peligro. Donde puedo ir. Ah, debería poder ir. Pesa que... Ah, pero no me dejó ir. y que está en la estación y como lo saco de ahí combinar, detener, mover, mover, atajo C no sé si es por estar no, porque están aquí, tampoco están atracados con estos se mueven pero aquí no pueden ir sin embargo aquí se curioso pues vale en ese caso en ese caso voy a atracarlos y como se atracan pues no sé pero había leído por ahí que fuera de estaciones podían consumir más recursos hemos hallado algunos artefactos menores son recursos esotéricos y otros medios de sentido por referirnos a objetos extraños que no comprendemos y que podrían ser inexplicables gestión de sociedad vale sociedad aquí reliquias vale tengo 50 y tenemos aquí estas historias vale de momento no me interesa nada de eso esto ya lo he visto vale y quería también en la tierra que me dijeron que lo de los edificios estaba muy bien pero realmente debería fijarme más en los distritos tampoco sé bien cómo está la población aquí los servicios están completamente usados hay dos trabajos disponibles entiendo que si crece a dos de población todavía podrían encargarse de esos trabajos comercial y servicios daría más dos cervezas bueno en principio parece que esto tendría que ser eso y aparte ni siquiera está produciendo nada no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aunque tampoco voy solo de minerales. Pues tampoco sé por cuál es crecer. Nada, voy a dejar esto de momento y ya veremos cómo tiramos. En la flota 2 me quedé... Me imagino que hasta era el que estaba en el 1. Un arremonado con muchas fuertes prensa y el ciente piccolo grande ha desolido las habilidades. Vale. Vale. Y este... Es el 90 sobre de nivel. Vale. Una idea de cómo se han crashed. En fin. ¿Por dónde íbamos? Vamos. Va todo muy rápido aquí. Vamos. Vale. Investigamos. Ah, esto es para todo. Pues ni tan mal. Y eso también se va a dar bien. Manipulación de campos. Manipulación de campos. Que era la especialidad de esta. Partículas de la informática. Pero la informática me va a mejorar todo. Así que... Vamos a meterla a esa. Y... Construcción completada. Ahí. Con lo cual... Ahora mismo estás ocioso, ¿no? Sí. Aquí está. Terriblemente ocioso. Vale. Y de sistemas tenemos uno de tres, que es la tierra. Porque... Si no, las mejoras no cuentan. Que también me lo hayan comentado. Estación... Yacimiento arqueológico. Estaciones mediales. Vale. Vuestro avanzado de fronterizo. Colonia. Imperio natal. Vale. No sé si... Hacer una nave investigadora más. Bueno, pero eso me requeriría... Pillarme un... Científico más, ¿verdad? ¿Dónde demonios será esto? Líderes. Ah, aquí tengo bastantes. Tengo bastantes. Biología. Excavación arqueológica. Esta está guay. Ah, esos son los que tengo ya. Vale. Eso tiene sentido. Vale. Podría pillarme este. Tengo holgura. Ah, tenía que haber hecho primero la nave, ¿verdad? Tenía que haber hecho primero la nave. Y... La nave científica... La influencia me está creciendo muy poco. Y se utiliza para construir puestos de avanzada, así que no va a hacer falta. ¿Y cómo aumentó esto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo aumento la influencia? Con estos no, está claro. Y por aquí abajo, tampoco... Tampoco hay nada que me argumenta. Vale, vale. Eh... ¿Dónde está lo de tradiciones? Tradiciones... ¿Pueden aplicar a las pensiones? ¿Qué es esto? Ah, eso me recuerda que aquí tengo un planetario que construir, ¿verdad? Correcto. ¿Verdad, no? ¿Verdad, no? ¿Verdad, no? ¿Verdad, no? ¿Verdad, no? Construcción complete. Vale. Tampoco tengo mucha motivación para lanzar. Vale, están flotados, ahora lo puedo mover ahí, ¿no? Bien. Y tú estás sondeando, y tú estás excavando. Vale. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tenemos dos precursores, nos va a dar. Situación log updated. Muy bien. 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 que no entienda. Vale, pues sondea este primero, y después... sondea eso, y después... Eso mismo lo tenía el otro. No. Vale. Pues haces eso, y después haces eso. Vale, tradición nueva. Y esto es usado para más cosas también. Vale, creo que esto ha sido más. Bueno, tú pillala. ¿Cómo está? Ah, esto es interesante también. Vale. Ahora que terminaste eso, y aquí ya tienes nada más que hacer, aquí tenemos partes colonizables, así que vamos a las estalar. Vale. Ah, es verdad. No estoy durando estas. Yo no me acordaba. Adiós. ¡Suscríbete al canal! vale, por aquí en principio vale, si lo doy aquí se paga así vale, esto está y aquí vale ¿esto qué es? no reduce costes de construcción armas cinéticas infraestructuras lo cual es curioso pues voy a tirar por aquí venga vale, y estos estos no no me deja vale, pero ahí sí podría ser y también probablemente probablemente estén bregas investiga, si es que falla investiga si es que falla ¡Suscríbete al canal! Vale. Tú estás parado y muy ocioso. Y eres el especialista en arqueología. Te voy a mandar a ella. Y tú, una vez científica que estás... ¿Dónde coño estás? Ah, ¿a qué? A ver si terminaste con eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está, colonizar. Me habían dicho que se podía atajar con esto. Y efectivamente se puede. Pues ahora. Y ya se lleva aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Vale, ya calma. Solo de nivel. Nuevo yacimiento. El yacimiento es hasta. Ah, vale. Me voy a hacer un poco. Pues... Son de la mano, sí. Aquí vosotros, viendo todo este percal, en principio... Este de aquí sería el punto de botella. El punto de botella, vamos. El punto de botella, vamos. No está plenamente sonreado. Vale, no está, pero lo estará. No está haciendo eso ahí. Anomaly found. Bien, mastiga. No vamos a optimizar mucho más, así que... Pues tengo un yacimiento ahí. Tengo un yacimiento aquí. Anomaly found. Investiga, investiga. Vale. Y debería construir... Aquí. Además es un cuadro de botella, así que sí. Muy sé. Y luego aquí para saquear eso. Vale. Y me da ese icono que no recuerdo que era. Bien. Ok. Sí. 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 mejorando una instalación planetaria. El set urbano lo hice y a su lado un espacio más gasto. Vale. Y esto, entre otras cosas, parece que me da lo de servicios, ¿no? Bueno, no sé muy bien que se suelte muy cómoda, la verdad, pero entiendo. Sí, sí que es el mismo. Pues igual no era mala idea. El de investigación también está guay. Este me da más cinco, que es más grasa. ¿Cuál es la desventaja? Vienes de recurso en unidad de servicios. Y este, simplemente da. Aparentemente parece mejor a este. Y como de eso tengo cero, bueno. Pues casi voy a darlas. Vale. Y... Y debería avanzar con alguna de estas. 31, 27. Lo que menos produzco son las aleaciones. Retirigir un poco de materiales a aleaciones que nos puede servir. Pero... No tengo materiales. Que problema. Vale. Todo esto... ¿De qué yo ya había? Voy a pedir más minerales, aquí tengo 6 y hay 6, pero claro, con esto de eso también me voy a pedir más minerales, me la voy a liar. No, 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 no. No, 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 no. patrulla research complete Vale, tenemos un bonus de investigación, un bonus de no sé muy bien qué, que me da también materiales rasos, un bonus bastante tocho de unidad o aumentar producción permanentemente. Este pintaba muy guay. Tenemos uno de colonización y otro de colonización y otro de colonización. Aumento la habitabilidad de los planetas y aumenta la producción de comida. Pues duro bastante. No, no llegaste. Vamos, y luego teníamos que... necesitaba... Mendonales. Bueno, pero si ya estoy aquí... Ja, 300. Vale, nada. Me espero ahí a tener 300 de esto. Y ahora... Una minera. Me estira, me estira. Tenemos el otro colonizando. Y tengo que priorizar pillar minerales porque me están bloqueando completamente. Es suis deER blablabla. Vale, te haces eso, y luego... te vienes... aquí. Anomaly found Mastiga, mastiga Genocid occidental Log updated System survey complete Pausa The Ascension Perks List shows the Ascension Perks that we can potentially unlock. Some Ascension Perks may have special requirements, like technologies, or having a certain number of already unlocked Ascension Perk slots. Okay Okay The Ascension Perks The Ascension Perks The Ascension Perks But kind of sahib The Ta-Chen Muy agradecimiento. Entonces... ¿Dónde está la licencia? Aquí. 24, 24, 24. Bueno. Aquí está. Ah, es investigación de ingeniería. Pues vale. Me pongo a estar fuera del imperio y se está investigado. Me va a tocar el aire. Y tú... Este es el de restauración. Vale. El de restauración se lo vamos a poner a otro. Veinte. Aquí. Y tú, cuando acabes con lo que estás, investigas. Veinte. 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 No, lo puso con el automáticamente, vale, vale, la cosa. No, lo puso con el automáticamente, vale, 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 vale. Situación log updated, research complete. ¿Vale? 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 Más de un samen a la internet. ¿Vale? ¿Si no lo he hecho? ¿Vale? No, 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 no. ¿Colo de resolución? Nada. A ver, déjame ver un momento. Podría estar sacando minerales. A costa de un poco de energía. Y de un pago inicial de minerales, claro. Y de un pago inicial de minerales, claro. Y de un pago inicial de minerales. En el pago inicial de minerales. Ah, pues es un buen sistema. 8 de minerales. De hecho, sí. Cambio de planas. Mientras que... Construir... Y ahí no puedo... Entre otras cosas porque no estás ambrado. Vale. Construye ahí. Vamos a construir eso. Y vamos a pillar este que me da 8. Tira las motos volátiles. Vale. Y vosotros... Vamos a ir aquí. Y después... Os ponéis en modo patrulla. Aquí. Vale. Vale. Velocidad de sondaje. Velocidad de desarrollar colomia. Y rendimiento de investigación. pues no sé vamos a pegar este no 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 Ya, por el apoyo he costado esto. Vale, parece muy bien que siga el curso. Cada vez es más interesante esta sistema. Y por otra parte, este es un buen cuello de batalla también. Y por otra parte, este es un buen cuello. Vale. Vamos a esperar. Y esto está sin soldar. ¿Cómo estás andando? Este. Vale. Tienes que eso está abajo. Vale. Aquí está parado. Y si estamos con el cuello de batalla, no me deja ir. Vale. Vale. Tú eres este. Que es una nave de construcción. Vale. Y no puedo porque está sin soldar, qué mierda. Pues nada, venga, hazlo ahí. y luego vuelves a que en cuanto a T sin liber ¿por qué? porque tengo una relación típica sin liber a ver Anomaly found Anomaly found Situation log updated Anomaly found Resurge complete Fucks up Ni idea de cómo vas A ver, señora del Ferrari 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 Investigación por física, vale, igual somos los rasgos, expiran nueve años, son constantes Esto no tiene nada, y este otro tiene esto que parte permanente Investigación por trabajos, vale Voy a hacer un experimento con esto, que lo voy a poner así Y esto que tiene pocos recursos, no entiendo a qué se refiere, si está automático, que se gestiona, vale, y también hay mayores No, esto es un montón de estritos Vale, lo dicho, eso defiende ahí, ese va a ser el nuevo cuello de botella Tengo que colonizar esto, que ya está planificado Y sin más, creo que lo voy a dejar aquí Y estamos así Gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.